¿Qué es el partido de la defensa? Todos los partidos son muy complicados, pero creo que estos partidos hay que jugarlos inteligentemente, creo que es algo que nos faltó un poco durante el torneo y bueno, no tenemos margen de error ahora, no podemos cometer ni una falla. Sí, hay que buscar eso, más que nada el cero en contra y tratar de meter los más goles que sean posibles, pero bueno, lo importante acá es hacer nuestro trabajo, que no caiga ningún gol, creo que eso es de lo más importante, no recibir gol y bueno, ya veremos, ojalá se puedan meter varios goles, pero si no se puede, bueno, hay que mantener el cero atrás. Gracias. 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 Gracias.